A Guillermo Martínez, él es un trujillano y este muchacho talentoso, este caballero talentoso ha compuesto una canción dedicada a Nuestra Reina por Siempre, a Maju Mantilla. ¿Y saben cómo se llama? ¡Cómo! Maju, estirpe de reina. Quiero que escuchen bien la letra, por favor. ¿Cómo fue que te inspiraste en Nuestra Reina? Bueno, la verdad, esta marinera yo la escribo en el 2004, cuando Maju gana el Miss Bundo y recién podemos plasmarla en este disco que es Arriba Las Palmas, que aprovecho para obsequiártelo. Muchas gracias. Que justo hoy día está saliendo ya a la venta durante la temporada del concurso de marinera. Claro que sí. Queremos escucharte cantar, queremos verte con todo tu talento, por supuesto. ¿Y el mezzanine cómo vamos, Ricardo? Aquí te contestamos. Está bien, me encanta este momento, Tula. Que sigas además mostrando el gran talento a nuestras invitadas, vive el día de hoy, de Trujillo. Pero antes, por favor, ponchen al público uno, prenda ahora sí la luz. Chiquillos, por favor, prenda los noto cansados, agotados. Pónganse a trabajar, señores. Párense bonito que hay un artista peruano, porque nuestra Maju Mantilla, señoras y señores, Tula, por favor, sube, por favor. Nuestra Maju Mantilla, Tula Rodríguez, bailará a ritmo de marinera. Maju, estirpe de reinas, adelante. De tantas flores del mundo, la elegida fuiste tú, Maju Mantilla García, niña hermosa del Perú. ¡Van las peruanas! Arriba las bandas, ¡es! ¡Van las puertas! ¡Ay! 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 Del inquieto mar que a gusto baña La destuda costa que acompaña a sus anhelos Sigue bendiciendo nuestro suelo A este nuestro pedazo de cielo Oh Dios gracias por ser nuestro hermano Por ser truquillano Con blanco pañuelo en vino aleteo Paseas con elegancia derramando a tu paso el hechizo Que a nuestra ciudad quiso Capital de la primavera Cuna de la mujer más bella De truquillo sales al mundo Revoloteando mi marinera Capital de la primavera Cuna de la mujer más bella De truquillo sales al mundo Revoloteando mi marinera ¡Que viva la marinera! ¡Espectacular! ¡Que viva el Perú, señores! ¡Que viva la marinera! ¡Que viva! ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Majo Mantilla! ¡Que viva Majo Mantilla! ¡Y que viva Miguel Burgos! Señoras y señores de bailarín que hoy nos ha acompañado ¡Que viva! Guillermo Martínez, gracias por dedicarle esta letra a nuestra Majo Mantilla Eres un artista espectacular del norte Pero más allá de...